Continuando con el recorrido en la localidad de Fontibón, llegamos al pasaje San Felipe y me acompaña el representante Don Lidardo Lozano, quien nos va a contar qué productos y servicios encontramos aquí al servicio de la comunidad de Fontibón. En este momento le podemos ofrecer a toda la comunidad de Fontibón, chaquetas, guines, vestidos para dama y caballero, tenemos relojería, tenemos servicio de peluquería. Detrás de cámara me comentaba que hay locales disponibles. Sí, claro, tenemos locales disponibles para empresarios y microempresarios. El pasaje San Felipe nos invita a que conozcan nuestras instalaciones, tenemos spa para ciegas y pestañas, también tenemos vestidos y alquiler y encontramos ontología y por último cafetería. Y pues bien, están cordialmente invitados para que conozcan nuestras instalaciones. Y más adelante continuaré con ustedes en la sección ¿Cuál es su negocio? de Directorio TV. En Fontibón, pasaje comercial San Felipe.